Gracias muchachos, gracias a toda la gente que está con nosotros. Miren, este tema sería que lo quería tratar, de alguna forma ya está casi fuera, vamos a decir, del interés, pero es una realidad que nosotros debemos de cambiar. Y es lo que pasó con el caso de las diputaciones, tanto a nivel nacional, y por supuesto nosotros vimos candidatos con un nivel de votación importante por encima de otros, y que por el método que bastante fue explicado acá por los muchachos, por Yeyan, básicamente, el método utilizado, que es el método de HOM, que deja fuera a personas que tienen un mayor número de votación porque sus partidos no representan la cantidad de votos indicadas para que puedan pasar. Es muy triste lo que nosotros pudimos ver acá, por ejemplo, candidaturas como la de Johan, del partido del PRCC, un muchacho con muchas propuestas, joven, con interés de llegar al Congreso, para, según lo que él nos planteaba en ese momento, una manera diferente de hacer política a nivel congresual. El caso de Luis Ernesto también, que fue uno de los candidatos que tenía más votos y que por el mismo método, pues también quedó fuera. No es posible, y nosotros debemos de... Yo fui que mandé a bajarlo. Y no es posible, señores, que por este método queden fuera personas que la gente quiere verse representada en ellas. Es injusto, antidemocrático, y creo que está por encima del deseo de la población, que es quien tiene el poder de elegir a los candidatos. Debemos de auspiciar, y ya pasó la política, ¿cierto? Pero en estos cuatro años, y tal vez el interés de los partidos mayoritarios, pues no vaya en esa dirección porque no les conviene, no les conviene que partidos pequeños puedan tener importante representatividad. ¿Bajo qué condiciones puede una persona que tenga interés, por ejemplo, partidos como Alianza País, que quiera llevar quienes participen a nivel del Congreso? O sea, no va a ganar, porque entonces puedo sacar más votos que otros de un partido mayoritario y no me dan la oportunidad. O sea, es totalmente injusto. Es totalmente inequitativo y poco representativo, porque el hecho de que un partido tenga mayor cantidad de votos y que un ciudadano esté aspirando por un partido pequeño y que la población tenga el interés de que ese ciudadano los represente, es sencillamente por un método que se aplica. En ese escaño no pueda ser elegido, no pueda representar a su pueblo, que fue quien le dio la mayor cantidad de votos. Cuando tengan la imagen, en el caso de Yocan y de Luis Ernesto, que fue el caso particular de la provincia de Duarte, la podemos poner. No es posible. Y los partidos pequeños, que son los más afectados por este método, quienes los candidatos de manera particular se vieron afectados, creo que deben de abogar para que este método sea quitado. Si es a través de una ley, Gerjan, a través de la ley de partido que establece el método Hohn. O sea, deben... Pero se puede, se puede, creo que la Fuerza Nacional Progresista sometió una acción de inconstitucionalidad porque realmente es inconstitucional, porque viola el derecho a elegir. Estamos en espera. Y se espera de ese fallo. Pues eso es importantísimo. Y esperemos que, ¿a dónde la somete? ¿A dónde la somete? ¿Al constitucional? Al constitucional. Bien. O sea, esperemos que haya una respuesta satisfactoria. Esto es bueno. No lo sabía. De hecho, ¿tú recuerdas cuando el PLD había anunciado que iba a sesionar con cinco provincias el arrastre y en otras no? Sí. Nosotros logramos. Sí, recuerdo. Que eso era inconstitucional también. Totalmente. Porque uno quita, otro no. Espérate. Entonces, no es posible. Y nosotros, qué bueno. Y esperemos que pueda haber una respuesta satisfactoria ante este sometimiento al Tribunal Constitucional. Porque, ¿cómo es posible, muchachos? Tenemos la imagen. Solamente de ver el rostro y la cara de Johanna y un muchacho que lo veamos con tanto ímpetu, conocedor y sabía a qué iba a ese Congreso. Que obtuviera más votos que, por ejemplo, Mildred Sánchez, el mismo Jenri, que están en un debate por el tema de los puntos, en investigaciones. Que estos dos candidatos obtuvieran más cantidad de votaciones de los ciudadanos que dos del PLD. Y que Johanna... Que tienen dos mil votos y pico cada uno. O uno tres mil y otro dos mil. Y que Johanna y Luis Ernesto no puedan decir nada. Y que ellos tienen ocho mil y seis mil si no ganan. Vamos a recibir la llamada y la imagen, por favor. Buenos días. Sí, es verdad. Buenos días, equipo. Buen día. Ese tema que tú tienes, Carolina, hoy es extraordinario. Y yo le hago una pregunta al panel. Increíble. ¿Y cómo podemos subir a Francia, por ejemplo? Que nosotros queremos subir. ¿Cómo podemos subir a ti, Carolina, en Alianza País? No hay forma. No hay manera. Porque cuando no te matan la bota, te matan los botes. Eso es así, eso es así. Así es. Que, por ejemplo, Johanna... Tenemos la imagen, muchachos. Johanna es una estrella. Un estrella. Un muchacho, un prometedor, una juventud. Sí, sí. Ustedes saben que yo siempre he estado con la juventud. Sí. Y sobre lo que Lorenzo dijo, Lorenzo está sangrando por su propia herida, porque ellos cobran todo. Y tú dirías, y usted no se puede aminar, J. Johanna, que dijo de los 30 mil pesos que cobraban, que eso era lo que le gobería. Es un mensaje de lo que tiene el PDB. Y cuando le toquen a esa nómina, cuando le toquen a esa nómina, a esas instituciones, dan pena a todas. Sí. Dan pena a todas esas instituciones. Están pobridas de gente comprada. Y esa cancillería, yo estoy loco porque ahora la nómina, a ver. Vamos a decir... Pero es pública. Vamos a traerla de cancillería también. Eso es terrible. La de cancillería la vamos a traer también. Eso no hay que verlo para saber. Hay que recordar solamente un informe que hiciera Alicia Ortega. Dios mío, gente, que estaba muerta. O sea, que no existían esas oficinas en el caso de la cancillería. Y sabemos para qué le dieron esa cancillería a Miguel Vargas Maldonado. Pero bueno, volviendo al caso. Qué bueno y que de alguna forma es alentador este sometimiento de la Fuerza Nacional Progresista ante el Tribunal Constitucional. No es posible. No es justo. No es representativo. Que porque un partido sea mayoritario, usted como ciudadano no pueda elegir su candidato porque sencillamente no va a pasar. Ciertamente los candidatos sabían de este método. Pero ¿cómo es posible? Se supone que, por ejemplo, en el caso de Johan, la misma Urania, candidata a diputada por Alianza País. O sea, ¿cómo tú puedes escalar? ¿Cómo llegar? Siempre la representatividad a nivel del Congreso se quedará entonces en los dos o en los tres principales partidos de este momento. Y así no se hace justicia. Así no hay equidad. Así no hay representatividad. Y nosotros no podemos dejar de lado este tema. Y en lo particular lo seguiré tratando para que la gente entienda lo injusto que es. Que usted no pueda competir de manera equilibrada en una contienda electoral a nivel congresual. Porque sencillamente si usted no es de un partido mayoritario, PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, usted no va para ningún lado a nivel congresual. Otra de las cosas que quiero destacar que se ha estado dando a nivel congresual es el retiro de algunos... Ah, míralo ahí. Pero eso me va a pena ver la cara de Johan. ¿Usted sabe lo que usted sacaron una cantidad de votos mucho más alta que otros que sí pasaron? No, pero en el caso de él, él se perfila como un candidatazo para el 2024. Pero qué época de esperanza, tú ves. Pero déjame decirte una cosa. Uno de los ganadores de estas elecciones es Johan. Claro. Sí, pero él pudo haber pasado ahora. Está bien. Pero él es un muchacho muy joven. Sí, entiendo el punto. Recuérdense que Mildre era la directora del plan social aquí durante muchísimo tiempo. Sí. Que eso necesariamente le acarreaba a ella un caudal de votos a su favor. Y Luis Ernesto, que era... Pero en el caso de Luis Ernesto hay que saber, con recursos, esta señora Mildre, que ha estado trabajando en el gobierno durante muchos años. Y Johan prácticamente viene con la corte solamente. Ahora, lo de Mildre fue titánico. Ha sido titánico porque le ha tenido que ganar al partido. El partido la dejó de lado. Entonces, en este caso, vamos a poner de nuevo la imagen de... Yo no sé. Debería de renunciar. Pero cuando ya dejó la función... No, ya no ha renunciado. No ha renunciado. Miren esas dos imágenes. Repito, estos dos candidatos obtuvieron más votos que Mildre Sánchez y Jerry Acosta, que se debaten en estos momentos en una investigación de... Por 13 puntos. Por 13 puntos de los votos. Que mira... Pero ellos dos están fuera, Francis. Ellos dos están fuera, sencillamente. Ya están en sus casas sentados por el famoso y bendito y poco representativo método que se utiliza a nivel congresual. No es posible. Y cierro, Francis, ahí ya para decir. En la iniciativa de algunos candidatos electos del retiro de las exoneraciones, venimos acá, y de los beneficios, está ahora los dos candidatos electos por Alianza País. Horacio, este joven muchacho, con una muy buena propuesta. Tenemos también Antonio, que se llama el otro señor. Hay que destacar que Fidelio Despradel fue uno de los primeros que también retiró las exoneraciones y los beneficios. El barrilito y el cofrecito Farides Raful le ha seguido. Ya lo anunció en el día de ayer también Antonio Guzmán, Otaviera Guzmán, me parece, que es del PRM. Y otros candidatos. Hay alrededor de seis, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso, que están retirando a sus exoneraciones. Pero esto debe de ser a nivel legal, que se establezca. Los legisladores no están para estar recibiendo dinero para ayudas sociales. El papel de ellos es legislar y fiscalizar. Y esos beneficios que reciben, ¿por qué? Porque hay que darle exoneraciones a un diputado o a un senador. Yo quisiera que alguien me diga que por qué. Para el desarrollo de su trabajo. Por Dios, no, así no. Esto era lo que quería plantear. Pero Farid había anunciado en la Cámara de Diputados. No, lo hizo ahora. Creo que por una presióncita, tal vez, ejercida. Tú ibas a decir algo. Es posible, porque no has renunciado anteriormente. Sí. Creo que José Laluz y Fidelio de Pradez fueron los señores que renunciaron. Tú ibas a desreferir. Bien, no, pues muchísimas gracias. Concluyo con el tema. Dos, cuatro años. Bueno, gracias a Carolina Medina por su comentario. El método de Jaume tiene una particularidad. Es adecuado para lugares donde hay básicamente bipartidismo. Eso no sirve. Y donde los partidos son partidos mayoritarios. Por vos. Porque hacer un mecanismo para elegir escaños de los partidos, son dos pleitos. El pleito del partido como equipo, como grupo, y luego el pleito interno para determinar a quién le corresponde, los escaños que le correspondió al partido. Eso es lo que asegura, Amado, es que donde hay bipartidismo haya un equilibrio. O sea, que no solamente sean todos de uno solo, sino que hay un equilibrio, porque lo que hacen es que estabas repartiendo por partes. Pero, lamentablemente, en este país, lacera el derecho a elegir. Aquí hay partidos que no llegan a uno por siguientes. El caso de Alianza. En Tenares, en Maramirabal, hubo un diputado que sacó nueve mil votos y pasó uno que tenía seis mil. Eso no es justo, pero una cualquiera con la gente, creo que hay un semanazo. Bueno, vámonos a lo basado, señores. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos de la...